Novena de Navidad por los hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese como Madre Suya. Os suplico, que vos misma, preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo, hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento, y divina ternura, con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle, y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan soberanos misterios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos, de verle y recibirle, sacramentalmente, mientras en su Divina Esencia le veo y le gozo en el Cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto. Ya hemos visto la vida que llevaba el Divino Niño Jesús en el seno de su Purísima Madre. Veamos hoy toda la vida que llevaba también María durante el mismo espacio de tiempo. Necesidad, hoy, de que no tengamos en ella, si no queremos comprender, en cuanto es posible en nuestra limitada capacidad, los sublimes misterios de la encarnación, y el modo como hemos de corresponder a ellos. María no cesaba de aspirar por el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos deberían esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, cada instante, durante muchos años. Iba a verla en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la seriedad reflexiva de la edad madura. Haría todo lo que quisiese de aquella faz divina. Podría estrecharla contra la suya, con toda la libertad del amor materno. Cubrir de besos los labios que deberían pronunciar la sentencia a todos los hombres. Contemplarla a su gusto durante su sueño o despierta, hasta que la hubiese aprendido de memoria. Cuán ardientemente deseaba ese día. Tal era la expectativa de María, era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda la vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús recibiendo en María, sino por esencia, potencia y presencia. Sí, Jesús nace continuamente en nosotros y de nosotros, por las buenas obras que nos hace capaces de cumplir, y por nuestra cooperación a la gracia. De manera que el alma, del que se halla en gracia, es un seno perpetuo de María, un Belén interior sin fin. Después de la comunión, Jesús habita en nosotros, durante algunos instantes, real y sustancialmente como Dios y como hombre, porque el mismo niño que estaba en María, está también en el Santísimo Sacramento. ¿Qué es todo esto sino una participación de la vida de María, durante esos maravillosos meses, y una expectativa llena de delicias como la suya? Amén. Oración por los hijos. Jesús, José y María, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de oscuridad y división. De quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y sanado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Santa Familia de Nazaret, les suplico de una manera especial por mis amados hijos. Menciona el nombre de tus hijos. que sean protegidos y guardados bajo tu bendita protección. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Oración al Niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Pide en estos momentos el milagro que estás necesitando por tus hijos y por tu vida. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Gozos navideños Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Todos. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Sapienza Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance te rebajes sacro. Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente, que Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Raíz Sagrada, de José que en lo alto, presenta al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo Niño, que has sido llamado, Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ya ve David, que abre al desterrado, las cerradas puertas de Regio Palacio. Sácanos, oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste, que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, Santo de los Santos, sin igual imagen, del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al misero amparo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. abranse los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María, previene sus brazos, dos su Niño vean, en tiempos cercanos. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse, de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi Dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.